El Squid Game en Roblox ¿Qué es esto? Si son dos Pues prefiero jugar la versión clásica, pero ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo tanta popo aquí? Listo Oh, sí El juego del calamar Ya va a empezar Matías Matías A ver, a ver, a ver El Matías Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y empieza ¿Qué pasó? ¡Oh! Sí, me he metido, sí me he metido Squid Games Games Oh, ya estamos aquí ¿Qué? ¡Quiero ser player! Oh, luz verde, luz verde ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no se muere esa? Se está moviendo ¿Por qué no se muere? ¿Por qué? Vamos, luz verde, luz verde, luz verde, luz verde Ah, son los guardias Son los guardias, queuta, ya hay guardias Oh, sí Pasé No No me tires apestoso Que yo te tiro Puedo empujar este No me vayas a matar No me vayas a matar No me vayas a matar Ah, no Los monos Los monos del Roblox están bien chistosos Ok, aquí se sube Aquí se sube ¿Qué onda? Antes estaba más padre ¡No! Es parkour Antes estaba más padre Se veía más chido No, ¿qué le pasó? No ¿Cómo se sube aquí? No Conveneros, quítense No es aquí ¿Dónde es? ¿Dónde es? Están que liando a unos ¿Dónde es? ¿Por dónde se entra? ¿O creo que es de sobrevivir? ¡Es de sobrevivir! ¡Puedo empujar todavía! ¡Puedo empujar! ¿Compañera? ¿Compañera? ¡Compañera! ¿Es que a dónde se sube? ¿A dónde se tiene que subir? No te caigas, mono Menso Se killaron un compañero Está bien buggeado el Roblox 24 segundos ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Los puedo atirar! Tira uno Tira un compañero No sé si siga vivo ¡No! ¡Me caigo! ¡Vamos! ¡Vamos sobreviviendo! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Qué pro! Ok, creo que aquí es la noche La noche en donde todos se maten ¿Qué onda? Quedan bien poquitos Había un chorro de gente Nos dieron bates de béisbol Para protegernos El que más fuerte Se arriba a la noche ¡Ay! Ok No hay luz No hay luz No hay luz No hay luz ¿Qué estás haciendo? No se ve nada No se está viendo nada ¡Ah! Ya hay luz Ya hay luz ¡Ojo! Yo no voy a matar a nadie Yo no soy sucio Calma, compañero Que te doy Que te doy, eh Que te doy la cabeza Me caí, me caí, me caí Me caí Sube, sube, sube Es que no se ve nada Se ve de la popó Neto ¿Cómo estás, compañero? ¡Neto! ¿Neto? Neto, tranquilo Perdón Neto, perdón, compañero No te voy a hacer nada ¡Ey! Calmado, eh Calmado Calm Se murió ¡Neto! Seguimos vivos, popó ¿Qué toca? ¡Oh! Panales de azúcar Vamos Vamos A ver ¿Compero? Ok, ya sé Pero ¡Déjame! Ah, ya, 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 ya ¿Cómo? ¡Oh, oh! ¡Es que está difícil! ¿Por qué está más difícil? ¡No! 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 ¡No te rompas! A ver, a ver, a ver ¿Por qué está tan difícil ahora? Antes estaba más fácil ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Se está rompiendo! ¡Es que está bien difícil! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Se rompió! ¡No! ¡Me voy a morir! Por favor, que me haya... ¡Oh! ¡Soy jugador! ¡Soy jugador! ¡Ah! ¡No manches! Todavía nos hace la selección ¡Vamos! ¡Player! ¡Sí! ¡No quiero guardia! ¿Por qué somos tan poquitos? ¡Somos bien po... ¡Ah, no! Ahí está toda la gente ¿Y ese por qué se durmió? ¡Luz verde! ¡Me metí la pistola en la cabeza! ¡Oh! ¡Están matando un chorro de gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Oh! ¡Demorias! ¡Aquí! ¡Córrele! ¡Aquí! ¡Córrele! ¡Aquí es correr! ¡Pero! ¡No! ¡No sé dónde! ¿De potato? ¿Qué es eso? Si no tienes la patata te estás eliminado ¿Cómo que? Si tienes la patata o si no tienes la patata No leí bien Es que no entiendo este juego Pero sobreviví Ve a Ware for short cuts Good luck Ok Ok, ok, ok ¡Uh! Es como... No, no Pida este, pida este, pida este ¡Vamos! Ojalá y no me caiga la primera No seas popo ¡Vamos! ¡Sparkour! ¡Sparkour! ¡Se murió! ¡Vamos! 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 ¡Córrele! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡No! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Aquí! ¡¿Por qué te mueres?! ¡Es que estás menso! Última Ok, se muere uno ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? ¿Qué está pasando? ¿Quién es el tonto que está haciendo estos ruidos? ¡Spidey! ¡Otra vez tú! ¡Que no llegue! ¡Que no llegue! ¡Oh, pero Araya! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¡Oh! Ok, ok, ok Voy a subir por donde mismo No sé qué se tenga que hacer aquí Si no eres... Eh... No sé qué... Como... Si no eres el objetivo Eh... Pues no serás eliminado Pero... ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué voy a atacar? ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Sí! ¡Se lo di! ¿Qué es eso? Era como un palo A ver, a ver, a ver, a ver Está muy raro esto Esto no lo entiendo Es en que ilena esa gente Otra vez Ahí viene ese apestoso Corta la galleta Siguiendo las líneas Voy a perder Estoy perdido Ya me tiene ¡Es que! ¿Por qué me toca este? ¡Oh! A ver, a ver Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Porque esto es fácil Esto me hace ¡Sí! 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 ¡Sí!